El pasado domingo, se realizó el partido por el tercer lugar, así como la final de la Liga Arenal que se disputa a un costado de las riberas del río Atoyac. El acreedor al tercer lugar fue el equipo de La Soledad, quien derrotó a su contrincante por amplio marcador. Posteriormente, se realizó el partido por el primer lugar entre las escuadras de una pizzería y la escuadra local. Al primer tiempo, el equipo visitante derrotaba con diferencia de un gol a su contrincante. Al segundo tiempo, el partido se tornó algo ríspido y con exceso de fuerza, lo que provocó que un contacto entre dos jugadores resultara en una batalla campal. El partido se tuvo que suspender y los organizadores optaron por no tener ningún campeón y los premios se les otorgarán a los ganadores del siguiente torneo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.